Hola chicos, bienvenidos a un nuevo... Perdón. Ya sabe lo que va a hacer el editor con eso, eh. El editor. ¿Dónde está mal? Porque me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar. Hoy vamos a hablar sobre dibujo tradicional, que llevo sin hablar en este canal. Sobre dibujo tradicional ya ni me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Y como vamos a hablar de dibujo tradicional, he traído al único, al gran, al inigualable, el máster de los másters en dibujo tradicional, Ricardo Arganza. Creí que ibas a decir otro. Y hoy vamos a hacer un vídeo que, bueno, en este canal hemos hablado en vídeos anteriores sobre 11 tips imprescindibles para ilustración digital. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre ilustración tradicional. 11 tips imprescindibles para dibujar, concretamente, sobre todo, con lápiz, que es lo que más se suele utilizar en un principio. Y que, bueno, existen un montón de tips muy interesantes y que te pueden salvar la vida si estás en esas primeras etapas dentro del dibujo tradicional. Así que, ¿tienes algo que decir antes de empezar? No. Pues vamos a empezar. El tip número uno es, para empezar, no necesitas materiales tólocos. Con papel y lápiz, basta. De hecho, todo el mundo empieza así. Sí, es que, pero yo es que conozco gente que dice, no, es que voy a comprarme una caja de no sé qué, de la marca no sé cuánto, porque así puedo tal, y es como, pero empieza a dibujar ya, ¿no? ¿Qué tienes en casa? ¿Un papel, un lápiz? Pues ya está. No, es que voy a esperar a comprarme esto, porque, ¿qué nombre? Que para empezar, con un papel y un lápiz tienes de sobra. De hecho, no necesitas ni un papel. Con una servilleta te vale. Y si no tienes servilleta... En la pared o en la mesa. A tu padre no les importa. Eso es. Yo empecé a dibujar con ocho meses, así, y me empecé a pintar toda la ropa así, agarraba el boli y hacía así, y acababa todo pintarrajeado. Luego, a los tres años, pintaba ya conscientemente ya las piernas, y tenía como un colás de doodles, de esos que se dice, no de noodles, de noodles. Doodles. Y por las piernas, y ya desde los tres años dejé de dibujar, pero lo retomé ya a los 18 con un papel y un lápiz. Así que no hace falta más. Papel y lápiz. Y si es un lápiz escolar barato, mejor. Sí. Y el papel no iba a volverse loco. Y si está mordido, más auténtico. Más auténtico. No es coña, yo empecé a dibujar con papel cutre y lápiz, porque yo no tenía ni idea de materiales, o sea, idea menos 10, y estuve dibujando con papel y lápiz, con lo que tenía por casa, durante años. De hecho, yo recomiendo incluso que a la gente... O sea, yo no dibujo con papel, claro, nunca. Yo hago mis dibujicos en un cuaderno de dibujo cutre, y cuando tengo que hacer algo bueno y que merece la pena guardar... Claro, ya... Porque al cabo de 50 años vas a tener un millón y medio de toneladas de papel con dibujos que nunca vas a mirar, nunca. Y, de hecho, ¿cuándo te ha hecho? O sea, nos ha hablado mucho. Yo me acuerdo de una chica que dibujaba espectacular, tío, que había estudiado en Florencia, en Nueva York, o sea, una crack total del dibujo así muy realista, y una vez la veo, tira una carpeta de dibujos así, y dice, es que tengo en mi casa 30 carpetas como esta, de tanto dibujar, no los veo nunca, me da pena tirarlos, pero es que no sé qué hacer con ellos. O sea, al final te va a pasar eso. Así que, nada, dibujo... Yo siempre digo que los bocetos, que no te dé pena a la papelera. Tip número 2. Aprende a observar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, bueno, el dibujo, la esencia del dibujo, se basa en la observación. Básicamente. Pero no basta con... Yo observo, yo veo cosas. No. Un ejemplo que siempre ponemos es que tú a tu madre la estás viendo todos los días, pero ahora mismo te dicen, ponte a dibujar a tu madre sin tenerla delante, y no sabes ni por dónde empezar. No sabes cómo tiene la nariz, cómo son sus ojos, las cejas, si tienen esta forma, esta otra. A eso nos referimos con empezar o aprender a observar, empezar a analizar esos detalles de manera consciente. Tú no sabes si la inclinación de sus ojos es paralela al suelo, si están inclinadas como hacia afuera, hacia adentro. Entonces, cuando empiezas a observar de manera más consciente, de manera más con mentalidad de dibujante, que esto es aplicable también a la gente que haga cualquier otro tipo de arte visual, pues a eso nos referimos, con aprender a observar. De hecho, es una cosa curiosa del cerebro que la gente no llega a entender, hasta que eso lo explicas, pero nosotros tenemos una capacidad muy buena para identificar las cosas, porque el cerebro hace resúmenes de las imágenes. Entonces, si tú tienes una batidora en tu casa, una cámara de fotos, cualquier objeto que uses cotidianamente, si no te lo ponen delante y lo intentas dibujar, no sabes si tiene cuatro rayitas o cinco, si tiene una hendidura aquí, pero te lo ponen entre otros mil iguales y sabes cuáles. Y eso es porque el cerebro resume, y eso es uno de los principales problemas para aprender a dibujar. Así que, observar eso con mentalidad dibujante, es muchas veces simplemente imaginarte que estás dibujando, ya te ayuda a dibujar mejor. Porque aprendes mucho observando. En realidad, el movimiento de la mano tampoco es para tanto, es más la observación y ser consciente de que es realmente lo que estás viendo, no simplemente esa foto de, eso es, porque tú a tu madre sabes quién es perfectamente, si la ves, pero no sabes cuáles son sus rasgos reales. Entonces, conscientemente. Exactamente. Pasamos al punto tres. Punto tres. Haz ejercicios para mejorar el trazo. Siempre. Cuando empezamos a dibujar, pues dibujamos a Goku o dibujamos a Naruto. Pero, eso está bien, eso está bien, todos hemos empezado dibujando cosas así, yo lo sigo haciendo. Pero un ejercicio muy bueno para mejorar en el dibujo es practicar el trazo. Tú, de hecho, tienes un vídeo muy, muy bueno que lo petó muchísimo y que lo sigue petando, que se llama Aprender a dibujar, o sea, mejorar con cinco minutos al día, y que consiste básicamente en este concepto, mejorar el trazo. Porque no es lo mismo un dibujo de diez horas de alguien con un trazo feo, que un dibujo de cinco minutos con alguien con un trazo limpio. Esa persona con un trazo limpio te puede hacer un dibujo en cinco minutos que es diez veces mejor que alguien que ha intentado dedicarle diez horas a otro dibujo y sin tener ese trazo. Entonces, hay que hacer ejercicios y mejorar el trazo, soltar el trazo, estudiar artistas que tengan un trazo bonito y ver cómo lo trabajan y practicar. Hacer ejercicios de línea, de circuitos y tal. Y, de hecho, aprovechamos para decir que nosotros tenemos para esto el curso de 21 días, Dibuja Mejor en 21 días, en la web de Paper Monsters, que tendréis el link en la descripción. Sí, que por cierto es el curso que más está gustando y que más se ha vendido. Porque hacer trazos es muy útil. Sí. Y se aconseja poco, la verdad. Y de hecho es eso, con cinco minutos al día puedes notar esa mejoría aplicando estos ejercicios. Ya está. Punto número cuatro. Experimenta continuamente. Bueno, esto voy a hacer también alusión a los Naruto y los Goku. Sí. Si ya has dibujado diecisiete de Naruto, igual a Naruto pues más o menos ya lo sabes dibujar. Entonces, está bien ir probando cosas nuevas, porque el salir de esa zona de confort y enfrentarte a nuevos retos, que sé que da miedo. Decir, no, es que ahora voy a dibujar un caballo y no me va a salir. Efectivamente, no te va a salir. Esa es la tuya. Pero es la esencia. Por eso tienes que hacerlo. Experimentar te ayuda a enfrentarte a nuevos retos, a cometer nuevos errores y a poder aprender de ellos. Con lo cual, en el dibujo, sobre todo en las primeras etapas, experimenta continuamente y comete errores. Sí, porque se dibuja mucho lo mismo siempre, porque te refugias en eso, porque tienes miedo a equivocarte. Sí. No nos gusta fallar. No nos gusta. Es como aquel que dibujaba solamente caras de frente. Claro. Y claro, pues dijo, voy a hacer un cómic. Y todos los personajes salen de frente. Está hablando con el Dalot, pero ¿con quién estás hablando? No. La historia tiene que ser muy buena y tener un guión muy justificado para que eso funcione. Sí. Zona de confort, caca. No, tenéis que salir. Sí. El punto número 5 es usar referencias. Este es un clásico, pero hay que mencionarlo. Y de hecho, esto de usar referencias te puede ayudar con el punto anterior. Es polémico esto, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay mucha polémica, porque todos quieren ser Kim Jong-ji, que dicen que no usa referencias, pero Kim Jong-ji también ha usado referencias en su día. Kim Jong-ji es un robot. Sí, es un reptiliano. Sí. Ah, bueno. Y eso, hay que usar referencias. ¿En esto a qué nos referimos? Pues en su momento hemos hablado sobre tu madre. Si tú vas a dibujar a tu madre, pues de cabeza no lo vas a saber hacer. Necesitas observar de manera consciente y saber cómo son las formas de su rostro, ¿no? Pues si vamos a dibujar cualquier otra cosa, sobre todo al principio, en las primeras etapas del dibujo, de tu etapa, de tu vida dibujística, tienes que aprender observando. Referencias pueden ser del natural, como es tener a tu madre delante, o de fotografías, de cosillas que busques por internet, o de lo que sea. Claro. Y es necesario. Es que mucha gente confunde el proceso con el resultado. Ven el resultado, ven un tío que dibuja de memoria muy bien, y no se dan cuenta de que para eso ha estado 10 años usando referencias. Claro. Ya está. Así de decirlo. Luego ya, en vez de ser referencias físicas, son referencias que tiene mentalmente, porque lo ha dibujado 300 millones de veces, y sabe exactamente cómo es una cara, o cómo es X. Entonces, usa referencias para avanzar. Súper importante. El punto número 6 es importante. El encaje. La importancia del encaje. Porque también, al empezar a dibujar, por lo general decimos, no, pues voy a dibujar Naruto, pues dibujo un Naruto. Pero no. Yo cuando empecé a dibujar, había una revista que se llamaba Dibus, creo que, o Dibux o algo así, que lo que te traía era como el proceso. Primero haces esto, luego haces esto, otro, luego haces esto, y luego ya, mágicamente aparece el personaje. Y los primeros pasos eran el encaje. Cogía esa forma compleja, ese personaje, en este caso pongamos que Naruto, y lo simplificaba en formas geométricas. Pues un circulito para la cabeza, ponía unas líneas para indicar dónde iba a ir cada cosa, y simplificaba todo en forma de encaje. Que encaje, ¿cómo lo definirías tú? Pues colocar la estructura para colocar las cosas en su sitio. Entonces, esto es como una cosa que hemos mencionado muchas veces, que es trabajar de la forma general, a lo particular, de lo más general al detalle, de las formas más sencillas a las más complejas. Siempre el dibujo, tal y como yo lo entiendo, se basa en eso. Sí, entonces el encaje es el paso número uno, y muchas veces no tenemos ni idea ni de que existe eso cuando estamos en... Es la base del dibujo. ¿Sabes que yo veo mucha confusión? A ver si traigo un día dibujos de un amiguete que es dibujante de cómic, porque él hace una página con encajes súper esquemáticos, monigotes. Básicamente, círculos y palotes. Y luego esa página la calca encima con una mesa de luz, que se utiliza mucho en cómic, y hace un dibujo a lápiz más detallado, pero ya tiene el encaje debajo. Y esa página de lápiz es la que luego se ve por la típica página sin entintar, con entintado, con color, pero no ves la primera del boceto. Porque parece que no tiene mucho interés y mucha gente cree que se dibuja así y no. O ves a un tío que dibuja Superman en YouTube y te hace el dibujo directamente, claro. Pero es que lo ha hecho un millón de veces. Claro. Ha dibujado a Superman... Claro. Pero pocos dibujantes de cualquier estilo no hacen primero un boceto previo porque es que es... Sí, es el básico. El punto número siete es boceto con trazos suaves. Vale, este es otro clásico de los errores que cometemos todos al principio, que es... Vamos a hacer el boceto o ese encaje previo y pintas así como apuñalando el papel y rajando y dejas... Yeah! Que atraviese el papel. Hazlo con un trazo suave. Si es una cosa que luego vas a necesitar borrar o que simplemente va a quedar como en segundo plano con respecto a lo que vas a dibujar después encima, ya con el detalle y tal, pues hazlo suave. Es como muy básico esto, pero es que... Pero... Es básico, pero a mí me ha pasado. De hecho, me pasa. O sea... Sigue pasando, que te... Yo tengo un amigo que dice que hay que coger el lápiz como con asquete. Y es verdad, hay que cogerlo sin fuerza, muy de lejos, pero a mí me pasa. Yo en cuanto empiezo a hacer un dibujo rápido y si no me concentro en no apretar mucho, aprieto demasiado. Y llevo dibujando... Sí. Mil años. Sí, sí, sí. Hay que entrenar. Y aparte que hay que aprender a modular el trazo, porque si siempre aprieta lo mismo, hay veces que... Es muy importante. Vas a tener problemas. Muy importante esa intensidad del trazo, esa cosa de la que hablaremos a continuación. Por supuesto. El punto número 8 es... Voy a poner los números. 8 es... Haz... Bueno, voy a decirlo primero la segunda parte. Haz mierda. ¿Qué quiere decir esto? Haz dibujos rápidos. Este es otro clásico. Sí. Siempre que empezamos a dibujar queremos hacer dibujos terminados. No, porque quiero hacer a la Mona Lisa y que sea perfecta desde... Desde antes de que le hiciese Leonardo. Que sea perfecta. Pues no. Hay que hacer bocetos rápidos. Dibujos sucios. Como hemos dicho antes. Entonces, bocetos y ejercicios que sabemos que son para tirarlos luego. Sí. Que no tengamos miedo. Hacer bocetos es lo que nos va a ayudar a lo que hablábamos antes. Salir de esa zona de confort. Y perder el miedo, sobre todo. Y perder el miedo. Se dibuja muy mal a veces por miedo. Yo que he experimentado mucho con mis alumnos porque yo que soy muy consciente de... Precisamente además yo hago un dibujo muy realista, muy acabado. Y la gente cree que eso se consigue sin hacer bocetos rápidos y solamente tienes que hacer realismo, ¿no? Y cada dibujo tiene que ser de 20 horas. Y para quitarles a mis alumnos ese miedo y esa idea que tienen de que todo hay que acabar lo perfecto, les decía hoy todos los dibujos que hagáis los vais a tirar. Y le hacían vaya mierda que me va a salir los mejores dibujos que habían hecho nunca. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen restricciones. Si va a acabar en la papelera, pues venga, tiro. Claro. Y eso te da mucha soltura, te quita mucho miedo, te arriesgas más, sueltas más el trazo, no aprietas ahí los glúteos como si estuvieras condenada a muerte y libera mucho, ¿no? Es verdad, hacer bocetos que luego puedas borrar sin ningún problema o que lo tires a la basura, eso, aparte que te ayuda a tener un trazo más ágil y a calentar, que es muy importante, pues... Sí. De hecho, aquí hay un ejercicio que a mí me gusta mucho a la hora de hacer dibujos rápidos y soltarse y hacer mierda, que es trabajar directamente con bolibic. Trabajar con un boli y no tener la opción ni siquiera de borrar. Y decir, vale, voy a tirarle trazos y va a ser un ejercicio de cinco minutos y directamente a boli. No hay vuelta atrás. Pues del tirón y sabes que lo vas a tirar y a veces te salen esos dibujazos que son brutales que no te habrían salido de cualquier otra forma en tu vida. Hay que probarlo. Hay que darle. Luego, punto número nueve. Estoy pensando en cómo voy a hacerlo cuando llegue el punto número once. Yo te ayudo. Punto número nueve. No difumines con el dedazo. Ya está. Está así. Sí, no la hagas. No hagas. No usas el dedo para difuminar. Vale, eso no es un problema. No hay cosas tampoco. Ni, sí. O sea, un donus, cosas así no... No sienta bien con el bocadillo del recreo. Aunque no te guste. Sí, no, es un error. No sé por qué todo el mundo tiende a hacer eso con el dedazo para la hora de difuminar. No sé dónde lo hemos visto, por qué lo intuimos. Yo creo que es algo instintivo, ¿no? Igual que borras y quitas las gomitas, tampoco la hagáis. Hay que tener un papelito, un pincelito o algo. Por eso los lápices goma tienen detrás un pincelito para que luego no vayas, borres todo delicadamente y hagas guaca, guaca, guaca. Pero es verdad que las manos tienen aceite. Cuanto menos grasilla, natural. ¿Vale? que es lo que ven los del CSI cuando buscan las huellas de alguien. Aunque tengas las manos muy limpias, dejas algo. Y eso, cuando vas a difuminar o vas a hacer algo muy delicado, aparece. Como aparecen las huellas en el CSI. Y entonces no te va a gustar. Entonces, no difumines con el dedazo, utiliza, no sé, ¿qué usas? Yo papel higiénico. Papel higiénico, un kleenex, algodoncillo, así un poco, el clásico difumino. Claro, cualquier cosa. Cualquier cosa que no esté llena de garrasa con tus manos. Vale, punto número 10. Las durezas del lápiz. Esto dije que íbamos a hablar más adelante sobre las durezas y ha llegado el momento. A la hora de trabajar con un lápiz, en etapas iniciales hemos dicho que puedes trabajar con lo que tienes en casa, con un lápiz mordido del que usa tu hermano para hacer los deberes del cole. Pues, hay gente que cuando ya va avanzando quiere llegar a determinados contrastes en su dibujo y a determinados oscuros, a llegar a unos negros más bestias para jugar más esa profundidad del dibujo y en este caso sí que viene bien conocer los materiales con los que vas a trabajar y es que en tema de grafitos, de lápices, existen diferentes durezas. Esto, yo también tengo que reconocer que tardé años en saber que esto existía. Yo también. Yo es que he sido muy cateto, me ha costado mucho aprender estas cosas. Y tenemos lápices de diferentes durezas. El que tienes en casa probablemente sea un HB o incluso Hs. Yo he visto gente que tiene lápices duros y no sabes por qué. Tienes el HB que es la dureza 0 digamos y luego tienes por debajo que serían los blandos vamos a poner que son los B y por encima los H y tienes escala desde HB 1H, 2H, 3H, hasta el 9 y por lo mismo hacia el B cuanto más alto es el número pues más blando es en este caso o más duro en el otro. Entonces, si quieres conseguir negros muy puros pues tiras hacia el 9B tiras que esto requiere una serie de procedimientos no trabajar directamente con el 9B en función a lo que quieras conseguir pues lo vas a trabajar de una forma u otra. Hay gente que utiliza los lápices H un 2H o 3H para hacer los bocetos previos que es un lápiz que pinta muy suavecito y esto te puede ayudar también a la hora de hacer tus bocetos que hablábamos antes de no apretar. El problema es que si aprietas con un lápiz H y igual papel te deja ahí... Yo esto es una cosa que he abierto mucho es mejor modular el trazo que vas a tardar dos tardes en tener un trazo un poco más limpio no es tampoco tan complicado y hay mucha gente que dice como aprieto mucho utilizo un lápiz más duro y así la línea es más suave ya. Es más suave pero no quiere decir que se borre mejor. porque el grano del papel lo estás aplastando y estás dejando ahí unos restos que es muy difícil luego de borrar de hecho mucho más que un lápiz blando y además arañas el papel. Si está muy afilado a mí me ha pasado que a veces estás difuminando y ves los arañazos del papel y tal entonces es más fácil dibujar suave. Los lápices duros se utilizan al final del dibujo cuando ya tienes que hacer una sombra mínima en algún sitio para añadir un toquecín pero nada más. Ok y punto número 11 gira el papel el 1 lo podemos hacer con números romanos tío mira ah mira lo voy a hacer así bueno no sé si se entiende no sé si es muy buena esa sí pero está se entiende perdón vale gira el papel para favorecer el trazo esto lo mencioné en un vídeo anterior sobre ilustración digital y es que cuando tú trabajas con lápiz o con lo que sea tú tienes unos trazos que te resultan más fáciles de hacer entonces por lo general suele ser este que es el movimiento que tiene nuestra muñeca de forma natural que es como es que hemos escrito de toda la vida y pues este movimiento entonces si tú quieres hacer un trazo en vez de con este tipo de curva con la otra dirección es mucho más complicado hacer un trazo limpio y que no sea eso un cristo vaya entonces existe una cosa maravillosa que es coger el papel y girarlo darle la vuelta y adaptarlo para poder hacer el trazo de manera cómoda para que todos los trazos sean bonicos entonces esto es una cosa que parece cuando estamos empezando es como no ponemos el papel y no se va a mover de ahí aunque truene o llueve o llueve no se habla aunque truene o llueva y es un gran fallo porque al final lo que queremos es que quede bonito entonces todo lo que podamos hacer que favorezca el que quede bonito pues podemos hacerlo igual que si quieres hacer una línea recta perfecta pues utilizas una regla o si quieres hacer un trazo bonito pues te lo pones cómodo para hacerlo bonito y de hecho hay que hacerlo incluso con dibujos muy grandes yo lo hago o sea yo hay trazos que sé que no que no y lo cambio de dirección y ya está yo me he reído mucho viendo a la gente como se retuercen como gusanoides para hacer un trazo que no les sale entonces más fácil mover el papel ¿no? sí no sé si hay algún otro truque así de esos para el trazo aparte de mover el papel es que a veces cuando tienes un trazo muy largo que te pilla un poco mal yo voy a decir una cosa que es curiosa y lo podéis probar en casa yo por ejemplo lo digo siempre y de hecho en otros vídeos tuyos lo he mencionado yo las líneas descendentes de izquierda a derecha las ascendentes no tengo problema ni en los otros pero hacer una línea así en este sentido no puedo se me va siempre y me sale mal no calculo y tal si la hago con la mano izquierda me sale mejor que con la derecha así no sé por qué porque a lo mejor al hacer este movimiento pues tienes más control pues lo que sea pero he probado a dibujar con la mano izquierda por cierto probarlo que es un ejercicio muy bueno y no te sale tan mal como pensabas si dibujas así con la muñequita no pero si dibujas con el hombro que tienes más precisión eso es guay se pueden hacer y yo de hecho dibujo con una mano y difumino con la otra en algunos vídeos se puede ver que guay bueno pues nada eso ya está ¿algo más que añadir? no que sí bueno que se suscriban que den like que hasta aquí estos tips que vienen regalos suculentos sí y nada eso si os ha gustado este vídeo dejándolo en los comentarios si os ocurren más tips sobre dibujo tradicional también dejadlo en los comentarios si queréis que hagamos una segunda parte y tal pues cogeremos algunos de vuestros comentarios para los que sean más mejores claro para eso estamos y nada pasaos por el canal de Garganza pasaos por el canal de Paper Monsters que tenemos vídeos muy interesantes para todos aquellos que queréis aprender a dibujar con unos pros todo estará en la descripción y en el comentario destacado y nada más dale a like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo dentro de nada chao 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 chao